En la circunferencia de centro O y radio 6, ¿cuánto mide Mn simetral de OR? Entonces, la circunferencia tiene radio 6, es decir, OR mide en total 6. Ahora, Mn es simetral de OR. ¿Qué es una simetral? Es aquella recta que se traza de forma perpendicular, o sea, esto es perpendicular ahí, y desde el punto medio del segmento OR. Entonces, si Mn es una transversal, esto debe ser el punto medio de OR. O sea que si OR medía 6, cada pedazo entonces vale 3 y 3. Ok, y además son perpendiculares. Entonces, ¿qué sabemos? Podemos extender acá el radio para formar en total el diámetro, y este pedazo sería 6, ¿cierto? Desde O hasta allá sería 6, un radio. Entonces lo que vamos a hacer, además, es aplicar el teorema de las cuerdas. Previo a eso, nos tenemos que recordar de un teorema que nos dice que cuando hay una cuerda perpendicular al radio, lo que sucede es que la cuerda se dimide. Es decir, esta cuerda sería X y X. Ese es un teorema muy importante dentro de circunferencia. Luego aplicamos el teorema de las cuerdas, que nos dice lo siguiente. Este pedazo, que equivale a 3, multiplicado por el otro pedazo de la cuerda, que vale en total 9, debe ser igual a este pedazo de la cuerda, que vale X, multiplicado por este pedazo de la cuerda, que vale X. Es decir, segmento de una cuerda por el otro segmento de la cuerda, es igual a un segmento de la otra cuerda por el otro segmento de la cuerda. Entonces, 3 por 9 es 27, igual a X por X es X cuadrado. Sacamos raíz, nos quedaría raíz de 27, y aquí se nos va a cancelar. Pero la raíz de 27 la podemos escribir como 9 por 3. Y la raíz de 9 en 3, entonces sale un 3. Y nos quedaría en total 3 raíz de 3. Pero ese es el valor de X. Y X es el segmento desde aquí hasta allá. Y lo que nos preguntan es cuánto mide MN. Y MN es todo eso que está ahí, es decir, 2 veces X. Así que 2 por 3 raíz de 3 nos daría en total 6 raíz de 3, que es la respuesta correcta. Alternativa A.